qué tal amigos de ready for duel cómo están y bueno hoy día ya salieron los precios de duel overload nada más por tcg player así que chicos mucho cuidado con esto vamos a hablar un poco de ellos me quieren matar porque ya están viendo ahí los precios acá atrás acá atrás acá atrás no sale mi brazo acá atrás vamos a hablar sobre estos precios que han salido de tc players debo de ser bien sincero que en perú las tiendas no se basan mucho de tc players porque a veces es un poco menos es igual yo suba el hype de la semana dependiendo de cómo voy hablando no subido de la semana mañana lo voy a sacar y ya depende de todo esto pero vamos a leer ahorita mes más en los precios he puesto en primer lugar de hype a lo sea del más caro al más barato y vamos con cristón jali y fibra x jali frank fibra x está en precio de mercado 47 dólares y en el caso de precios de otras tiendas por acá que te dice cargurus pro no voy a desarrollar por cada carburos en sangús car está en 45 a mí en lo personal sé que muchos me van a criticar por esto van a estar comentando todo esto pero yo a lo personal digo que estos precios están no tan malos 45 dólares por un equipo de estos el cristón si yo lo calculo a mi moneda local en perú cuánto es 45 dólares 75 45 ahora voy a hacerme la multiplicación 45 puntos 75 por 3.45 que es este el dólar y bueno acá me he equivocado en la multiplicación es 45 puntos 75 por 3.45 me sale 157 soles nada mal para una carta broken y que se va a usar bastante o sea no lo voy a negar afuera de todo es una de las pocas cartas y si se va a usar mucho o sea que tú le vas a dar el juego en demasía o sea que tú vas a agarrar y vas a jugar bastante y que vas a querer en tu de cruzar el más bien el sin querer queriendo me he metido a lo que viene a ser pre de planta anacondas lo voy a dejar ahí para que lo vean ya netamente está ahí pre de planta anaconda y es más que todo porque esta carta se va a usar también es una de las pocas cartas que se va a usar y que va a estar en el caso de muy pedida para que estoy bajando si está en el momento ya que acá volvemos al cristón que le he puesto de nuevo acá arriba vamos a bajar anaconda está 42 dólares y cómo van a poder ver está en 38 como dice acá 38 42 dólares el marketplace de anaconda miren las dos cartas para mí son muy buenas tanto el cristón y la anaconda que se van a ser las dos más buscadas que son un total de dos cartas brockens en 42 dólares 150 soles casi 140 soles en perú supongo en méxico de una gran diferencia y en otros países pero no está nada mal el precio esperemos que no subo hacer lo que yo digo si sobrepasan los 50 dólares ya lo veo muy pero muy cara estas cartas se usan a uno de hecho que el cristón a esta temporada se va a usar por dos como en japón la anaconda tal vez a dos pero bueno estas dos están a un buen precio o sea no puedo decir que no luego bueno el paquete de los 30 dólares no el union carrier que viene a ser la carta locker o sea que que hace log con el pastor blader esta carta en 25 dólares 26 no está nada mal o sea pongámosle en precio peruano lo estoy poniendo o sea multiplicando ustedes pueden hacer la conversión también para su país en caso en perú si está 25 26 puntos 53 por 3.45 es el dólar son 91 soles si está caro para una lo que pasa es que si vas a jugar esta temporada meta tienes que comprar esto anaconda ahí hay más de ya hay hay 100 dólares con esto ya hay 120 dólares infiniti permanence el reprim a 20 dólares no está nada mal porque estaba un poco tranca de conseguir las dos versiones anteriores salían muy pero muy poco eso sí me pareció un malazo porque sacaron reprimir permanece y es y el reprimir permanece era tan igual de difícil que el normal o sea tú decías oye para qué diablo me estás dando reprim si está caro o sea conami que estás haciendo me estás dando algo caro para que vuelva a salir más caro esta vez no lo veo tan despachatado 20 dólares pero que esto sí espero que baje más porque igual no se está usando mucho y esto de no estás usando mucho se ve en el caso del precio de el fantasme el fantasme está 17 dólares 46 o sea si yo lo multiplico precio peruano pero acá nos ven varios sitios multipliquen ustedes por tres por el tema por cuánto estás 17.46 por cuánto está el dólar por este 3.45 en el caso de mi país es 60 soles o sea guau si ese precio lo venden las tiendas uno se va a acabar al toque van a querer todos todos al toque es muy pero muy solicitado y lo veo de verdad un precio muy pero muy bonito sea nada mal o sea yo de personal sí porque vendí los míos y se ve bastante accesible infinitim permanence y bueno es el único que digo que debe de bajar y en el caso como les digo que se está utilizando más está utilizando fantasme en permanence bueno pero es lo que pasa que en fantasme la nueva era lo catapulta a que ya no se use fácil bajo un poquito o sube si es que se vuelve a ser el n que si me ha sorprendido porque es más que todo para el péndulo spiral que ha subido a estar ha subido que está a 14 dólares y con un cambio y con un cambio que hablo cuando estás a los aguantes y con un precio de 12 dólares del mercado o sea 12 cantarse en el mercado y 12 en varias diferentes tiendas el n es muy buena carta también está accesible sign in mind y me ha sorprendido en demasía porque la secret está entre los 20 y 30 dólares y éste está 12 sean nuestra tan que está esta cara de un a comparación de lo que se fue a trate y mi iglesia que es la exclusiva 13 me sorprende está si me sorprende mucho porque no soy fanático de la street star pero wow o sea 13 dólares chicos no está barato no está barato o sea para una exclusiva miren ya pusieron esta imagen y dvd a visking a lima mes 6 a 12 dólares marketplace está en este caso vamos a ver por acá acá si quiero darme una 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 refrescada porque a ver vamos para el fondo saca vamos acá cuánto me sale acá esto lo que quiero 6 dólares 92 uff nada mal para el vídeo o sea esto sí es un buen precio fácil que se baja un poquito o sube si sube hasta los 10 dólares sería genial yo al dvd les vuelvo a decir le tengo mucho cariño se deco sea le tengo mucho cariño no lo tengo en físico pero tengo mucho cariño voy a ver si puedo hacer el place este precio si me parece bueno relinquish anima se usa no mucho pero se usa está fácil es como el almirage que es salió barato y de ahí subió un poquito esperemos que no se quede a un precio exagerado pero igual es buen precio no está ni tan caro ni tan barato pero igual vamos que baje almirage 9 dólares este es por tendencia pero vamos vamos a ver cuánto está acá 6 dólares 82 nada mal sea 6 dólares 82 esta es la segunda página lo que no puedo hacer así de frente atrás en este navegador de este vamos a ver vamos a ver por acá que cargue un poquito si 6 82 no está nada mal a que es el precio del mercado pero fácil por la tendencia fácil sube es lo único que yo les digo regresamos obtengo por así por acá tengo uno más rápido de verdad no esperé bueno si 10 dólares no está nada mal pero igual 8 dólares 6 dólares no está muy bien el almirage se ver emergencia entre 6 a 8 dólares esto para los que juegan si de dragones wow es un golazo pero estaba carísimo estaba ya 20 dólares casi esa carta o sea chicos de verdad este no está nada mal acá el repito esperemos a los ratios maoche mailei guau qué tal bajón del mailei señores qué tal bajón 6 dólares 5 dólares 18 está 25 dólares que tal bajón a casi está muy buena para para la zona forma dolce which cash más a 5 dólares está ahí está y 6 5 dólares hace igual también el que no está que hace nada y ésta no es que tan broken pero 2 a 3 conseguir que no está mal raider actors wise street me parece recontra barato para lo que hace sé que no es súper súper broken como el cristón pero siento que tiene la misma utilidad del cristón es una carta buena yo en lo personal me gusta fácil que me consigo por ahí una pero de verdad me sorprende mucho que esté ha bajado hoy que me fui si me sorprende mucho que esté así ese precio me parece recontra barato y me da dos vueltas acá en esta página de nuevo vamos por acá si la dos es de verdad me sorprende que esté el rato para el rey raptor referente wish trees este este precio 5 dólares 2 yo en lo personal no soy fan de los rey raptor pero la utilidad que tiene esta carta no la veo para cinco dólares pero bueno para el pueblo para mí cinco dolaritos no están nada mal file file o dragón por acá me sale el dragón link 547 barato más dolce público o algo que está el bajón de 5 a 6 dólares y está muy bueno para los que van a jugar digo que los más dolce le han sacado buen precio si es que es así no sé si vaya a subir así que estos precios son faltan como medio mes para que salgan así que son precios y especulativos o sea todavía no están ahí en ver en veremos y si morts está bien cinco dolarazos y de ahí parece ser que lo demás está que fluctúa entre los cinco dólares a menos bien y su baja que dolor eso sí me duele ahí sí con a mí porque me lo reditaste ahí sí porque la gente se queja y se va a hacer un producto más a mí me parece muy bueno y yo como jugador y como consumidor de por qué me reditas tan rápido el de ingreso yo he pagado como 20 dólares por esta carta a más pagados 40 dólares por esta carta en ultra me lo reditas ultra y mire ese precio que está mire ese pero ahí me debo quejar yo debo decir que malo eres pero no le he dicho porque sé que es los formatos cambian los costos cambian acá el momento para que termos orcus así no esté ya en el meta es para un momento para armarlo tal vez vuelven el meta con su favor o jam emperador 5 la mayor parte de cartas ahora baja y está aquí en 5 dólares como lo vuelvo a recalcar esto falta todavía más de un mes o sea faltan bastantes días porque esto sale creo que el 20 y 20 21 28 20 24 o sea no estoy muy seguro de la fecha pero está entre el 20 está medio mes y miren los precios están en 5 dólares o sea esto es si es especulación pura 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 igual es de hecho que las cartas más caras iban a ser una y dos tres que son las que vemos en las dos primeras páginas y que se los llevan el cristón porque era obvio que el cristón y estar carísimo y debe estar entre esos precios 50 yo le ponía más de 80 dólares en su inicio para que sea el inicio 45 me quiere decir que fácil se planta en 60 70 dólares que eso es bueno para la panaconda también 37 entre 40 no está nada mal estos precios son todavía faltando bastante tiempo esperemos que esto se regule y se vea cuánto va a estar y por el momento lo que se te tiene déjalo en los comentarios qué opinas tú de esto o sea qué opinas de estos precios a mí me parecen estos precios regulares o sea no están tan malos para hacer lo primero que se está viendo espero que les haya gustado esto lo hecho el toque chicos no se olviden suscribirse y activar la campanilla de sus comentarios y pronto voy a anunciar esto a lo de unirse porque he visto que puedo ponerles para que se unan a ready for duel y puedan este si gustan pagas no gustando para ellos y van a poder pagar mensual de 3 soles o sea que es un dólar a dos dólares de puesto estoy viendo si les hubo uno más uno de carísimo uno carísimo del que quiera el que sobre la plata y pueda poner ponga y ahí voy a tener que bailarle con una fácil así no estoy diciendo son de bromas pero el de un dólar si quieren apoyar quieren estar ahí les voy a hacer un plus a algunos de voy a hacer un plus de vídeos en vivo sólo para ellos así que están pendientes pero que les guste esto nos vemos hasta el próximo vídeo ready for duel